Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo estoy muy contenta, como siempre, de estar con ustedes en un nuevo video de recorrido. Esta vez estamos en Walmart de La Cúspide, esto en Lomas Verdes, Estado de México. Así es que vamos a ver qué novedades encontramos de Halloween y Día de Muertos. ¡Suscríbete al canal! Como en blanco y negro. También está esta cortina para baño, que vean qué bonita está. Aquí traté de acercarme para que pudieran apreciar mejor el diseño de la cortina y el costo es de $329 pesos. También encontré aquí adelantito estos que son como unos moldes, están muy padres, son como unos moldes para hacer galleta, unos cortadores de galleta. Igualmente del Extraño Mundo de Jack. Y está este que lo solemos ver cada año aquí en Walmart, este mantel en forma de telarañas, que está súper padre, se me hace muy bonito. Y pues para esta temporada de Día de Muertos o Halloween está súper bien y el precio se me hace bastante accesible, $99 pesos. Ahora también tenemos este tapete con un costo de $229 pesos, que es la cabeza de Jack. Igual se me hace bastante padre por si a ti te gusta esta película y siento que lo puedes tener todo el año. Aquí encontré estos platones que si no mal recuerdo el año pasado los vimos, están en rosita y en ese verde menta. Tienen un costo de $59 pesos y este que era el único, amigos, que no sabíamos qué era y aquí atrás decía que era un botanero y con un costo de $29 pesos. Vean, este le llamó la atención a mi esposo la frase que dice al fin que para morir nacimos. Este es de Prichos, por eso lo dejé, pero luego mi esposo me dijo que no, que abajo estaba el que era. Y sí, amigos, es este mismo que les comento, con el mismo diseño, únicamente cambia el color. Y este otro botanero de Jack, que también se me hace bastante padre, con las divisiones y tiene un costo de $49 pesos. Estos platos de arriba se me hicieron súper bonitos, amigos, el color, el diseño, el tamaño se me hizo muy, muy bien. Tienen un costo de $23 pesos, igualmente esos rositas de calavera. Y aquí tenemos estos mantelitos que son como de un tipo de foamy grueso, con un costo de $59 pesos. De este otro lado, de este mismo anaquel, lo que encontré fueron estas tazas con popote y tapa, igualmente de la cabeza de Jack. Hay muchísimas, por si a ti te interesa, pues aquí puedes encontrar. También están estos tarros con tapa en forma de calavera, que también solemos ver cada año en Walmart, con un costo de $59 pesos. Igualmente estos tarros que están por aquí abajo son un poquito más grandes, a pesar de eso tienen el mismo costo en diferentes colores y también con tapita y popote. Así es que sí, estos también tienen un costo de $59 pesos. Estos violines que se tocan solos con un costo de $229 pesos se me hicieron padrísimos. Está bien padre ese, pero no tiene costo, ¿verdad? No, ese es el de los libros, ¿no? Es por sencillo. No, ese es el de los libros. Y abajo de este segundo anaquel. Lo que vi fueron estos faroles que se me hicieron súper padres. El diseño, el tamaño estaba súper bien. Aquí estaba intentando prender uno para poder enseñarles, pero ese ya tenía el cable arrancado. Y este de por acá también. El único que prendió fue este de la orilla. Vean qué bonito se ve. Está súper padre. Me gustó bastante. Pero de este sí les debo el precio. Por más que lo busqué y levanté y moví, no lo encontré, amigos. Así es que de este sí se los debo. En un siguiente recorrido, viendo las novedades, yo se los paso. Otra cosa que también me gustó mucho fueron estos, este candelabro de tres velas. También ya no prendía. Y estos letreros fueron de mis cosas favoritas. Vean, por favor, este letrero. Pero díganme si no, está padrísimo. Está en blanco y en verde con dos frases diferentes. Y por detrás viene así. Tiene ese palito para que se pueda parar en donde tú lo quieras poner. Siento que luciría muchísimo. A mí me encantó. Otra de mis cosas favoritas fueron estas coronas para Halloween. Habían dos modelos. Nada más que me di cuenta porque moví esta de adelante que digamos que no llamó mucho mi atención. Pero esta de las patitas de bruja fue mi favorita. Está súper bonita. Vean qué bonita se ve. Siento que las patitas cuelgan y se me hace bastante padre. Y de esta también les busqué el precio. Esta sí lo tenía. Aquí está. Cuesta $599 pesos. Y por este lado vemos más cosas de la película del extraño mundo de Jack. Como las bolsitas para dulces, decoraciones, pantuflas. Estas calabazas se me hacen bastante padres con un costo de $599 pesos. Estas tienen luz. Más adelante se las enseño. También está este otro personaje en $599. Este Jack que tiene una canción y vibra en $389. Todos estos personajes los vemos cada año. En esta temporada de Halloween es lo primero que sacan y a veces llegan a sacar más productos durante toda la temporada. Vean estas cabecitas. Vean cómo prenden. Se ve súper bonito. Alumbran bastante. Y vean también tenemos esas calabazas que fueron mis favoritas. Esta también prende. Vean estas son las que me encantaron. $279 pesos se me hace un costo bastante bueno. Ya que estas también cuentan con luz en la parte de atrás. Estas se conectan directamente a la luz. Al igual que este otro que vean también prende. Nada más que estas no tenían como que la función para poder checarlas. Otra cosa que encontramos fueron algunas cosas. Vean ahí está. Como se ve prendida tiene bastante buena iluminación. Y como les comentaba estas cosas también para poner en la ofrenda. Estas cruces. Esto que también vemos cada año pero siento que es algo como que muy útil y no nada más para la temporada de Halloween. Es esta solución para el humo artificial. Y aquí está la máquina de humo. Esta máquina tiene un costo de $899 pesos. Pero siento que puede servir para cualquier ocasión. Para las fiestas. Siento que está bastante bien. Vean estas otras cruces también que podemos ocupar para la ofrenda. Estos árboles bastante tétricos. Decorativos y de muy buen tamaño. Estos arbolitos también tienen luz. Es una lucecita que prende de colores. Igualmente están estas casitas. Vean esta casita está súper padre. Y también prende. Pero estas ya no se las puedo enseñar prendidas amigos. Porque casi no se notaba la luz. Es como muy bajita. Siento que a lo mejor en la oscuridad es cuando se puede llegar a ver algún resplendor de la luz de dentro. Estos son otros dos modelos. Vean esta es una que es un poquito más grande. Igualmente cuenta con luz. Y la que está a un lado que es como un sombrerito de bruja. Esa también. Y estas tienen un costo de $99 pesos. Esa también tiene luz. Pero como les comento casi no se alcanzaba a notar la lucecita de dentro. Otras figuritas decorativas son estos perritos disfrazados con su calabacita para pedir Halloween. Están bastante bonitos. Bien curiositos. Y estos que me encantaron. Vean qué bonitos están. Unos frascos que podemos ocupar para lo que queramos. Incluso hasta para dar algún detallito ahí lleno de dulces. Siento que sería una muy buena opción. Y estas que son las típicas velitas que podemos utilizar para cualquier cosa. También ya podemos encontrar telarañas. Estas están en $29.90 pesos. Y también traen ahí unas arañitas pues de decoración. Y bueno amigos. Estamos llegando al final de este recorrido. Espero de todo corazón que te haya gustado mucho. Que te haya entretenido. Si fue así ya sabes que me puedes regalar un like. Si estás de paso por este canal y te gusta el contenido que ves. Te invito a que te quedes, te suscribas y formes parte de él. Yo aquí me despido amigos. Nos vemos en un siguiente video. Bye.